Se corre único primero Esto Se inició guerra Un vial para que peguen menos Y... Se ven las invocaciones Que se saliera la lágrima Me salen las invocaciones Ahí está Uy, se ve un re tarde Que bugueto Vamos a intentar darle a esta Que está un poco invisible pero no importa Se quedó super low Se muere Perfecto Ahora da Neil Se nota que bastante polenta ahí Que es ese Se va a tirar contra él Vamos a darle euro Por atrás Se quedó el estadía por suerte Este tipo controla el invierno más o menos No pasa nada Voy a curar todo por las dudas Recargamos PC también Seguimos bastante ya Uff Que buen daño Tenemos la acumulación Ya lo matamos eh Espera no, me voy a volver a curar Porque tiene unos ataques medio jodidos Nos curamos bien Ok, lo mando mi lágrima Perfecto Sonidos 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 Sonidos